Música ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio más de esta que es su serie, serie Minecraft, episodio número 32. Bueno, el día de hoy estamos aquí en el Nether, he decidido venir al Nether, ¿por qué? Bueno, porque recordarán que en el episodio anterior, pues, episodio 30, encontramos la aldea, hicimos varios comercios con los aldeanos, en el 31 entramos a lo que fue la mina abandonada, y posteriormente encontramos lo que fue diamante, el cual no he ido a picar, porque necesito, viene aparte, por experiencia de lo que te da, lo que es, eh, cuarzo, por aquí, a ver, pon un poquito, 2, muy bien, lo que te da el cuarzo, eh, ay, no, 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 no. Me voy a acabar de destruir todo mi super puente Un momento que vale Ya me destruyo una antorcha por ahí Bueno, continuando Acá adentro He decidido venir por lo que fue esa experiencia Para poder encantar el pico Y es el de diamante o este Para poder sacar más obsidiana Lo que necesitamos es un encantamiento de Un encantamiento de Ah, fortuna Fortuna, necesitamos fortuna Ya sea uno o dos o lo que nos salga Pero que sea fortuna para poder sacar más diamantes Así es que vamos Necesito ir al spawn de Blaze El cual no tengo el Weapon Está perdido el Weapon Pero me acuerdo por donde es Me acuerdo por donde es Uy, 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 ahí me hizo un hueco Me acuerdo que es todo derecho Vámonos, vámonos por aquí Ah, por cierto Por cierto, por cierto, por cierto Me he traído Esto lo que es Pociones de visión nocturna Y Y resistencia al fuego Así es que Vamos a estar protegidos Muy bien No nos van a atacar Bueno, sí nos van a atacar los Blaze Pero No vamos a tener mucho problema Así es que Creo que era por aquí Me voy a bajar por aquí Así Uy, yo sí me hice mucho daño Bueno, vamos a continuar Vamos, vamos, vamos Por ahí tenía la escalera Escalera, escalera Bueno, de venida voy a picar Todo esto Porque nada más me quiero Concentrar en lo que ¿De dónde está la escalera? Ah, ya la vi, ya la vi En lo que es ir por las varas De Blaze Y Pues nada más Necesitamos varas de Blaze Como unas 10 Esperemos sacarlas Y Ya después Pues de regreso Venimos contando Lo que es experiencia Tenemos un nivel 18 De lo que hemos Conseguido allá Con los esqueletons En el spawn Ahí vamos a hacer Una granja de experiencia Y de mobs La cual vamos a sacarle Bastante provecho Porque vamos a sacar Pues sí Esperemos sacar Dos stacks De 64 Pues sí De Lo que es este La Dos stacks más De flechas Ahí con los Con los este Con los Blaze Y yo no estoy haciendo nada Para subir Y aquí no he hecho una escalera Bueno, pues de modo Tendré que hacer el pico Voy a sacar un poco de Esta que es Piedra del Nether Inf ¿En qué? Inf Inf Piedra Vaya, vaya, vaya No hombrecito Lo ponen Vamos a ponerle por aquí Que podría ser una escalera Pero no Porque me puede atacar Un Un gas Y entonces sí A ver 42 Creo que es más que suficiente Bueno, aprovechando aquí Aquí voy a poner una escalera Así que voy a hacer Como una especie de De base Alrededor Para que no pase Nada Así es que vamos 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 Si me alcanza Si me alcanza Si me alcanza Si me alcanza Si, si alcanza Si, si alcanzó Muy bien Ahora El spawn No me acuerdo No me acuerdo No recuerdo Si a dónde Era ¿Dónde está el spawn? Spawn No, por aquí no Eso es lo malo De no De que se pierden los Wey Y es que como no habíamos venido Desde que Estaba haciendo las pruebas Con 1.7 Entonces no habían No había venido aquí Y no sé dónde Está el spawn Si es que Pues nada Vamos Por aquí Aquí hay uno Lo cual Indica Que Bueno No me dio nada Pero Pero Significa que Estamos cerca Bueno Eso creo yo Aquí Que pasa A ver Vamos Ejá Eh Si Creo que si es por acá arriba Por acá arriba Ahí veo Otro Lo cual Ya no me voy a atacarlo Ok Aunque me dé O que pasa ahí Que pasa ahí No me dio nada No me dio nada A ver Por ahorita tenemos 4 de visión nocturna Y 4 de resistencia Al fuego Así es que No hay problema No hay problema Yo por aquí había visto Otros Pa Ahí no Aquí dijimos Que todavía no íbamos a explorar Entonces Habíamos venido ya Por acá Lo cual Pues no Está muy bien No recuerdo Pero Acá hay otro spawn Acá hay otro spawn El cual vamos a Explotar muy bien A ver Si es que sale Necesito que salga En lo que sale Pues voy a Aplanar un poco Aquí como lo hicimos Allá En el otro Muy bien Llevamos Una Una nos falta Nueve Nada más Nada más Porque necesitamos Porque necesitamos Ya juntar Como les había dicho Anteriormente Ya los Las Ender Pearls Necesitamos ya Hacer la cacería De Endermans Porque pues ya Ya nos vamos Tendremos que juntar Todos los ojos Y pues para tenerlo Preparado En lo que viene El Wither Porque Haciendo cálculo Ya con el diamante Que tenemos ahí La completamos Para la armadura Entonces ya nada Vamos a ir a Venir pues De vez en cuando Aquí Al Nether Para poder Este Llevarnos La experiencia Para poder encantar En la armadura De diamante Y así Pelear contra El Wither Y estar preparado Ya para el final Que posteriormente Iría pues La lucha Contra el Ender Dragon Y ahí Sería donde Terminaría Pues la serie ¿No? Es que por lo mientras Llevo dos Llevo un nivel 20 Muy bien Vamos bien Digo vamos bien Así es que vamos Por aquí Así es que aquí Le voy a tapar Por aquí Ahí le tapamos Y ya ¿No? Así es que necesito Que salgan más Resistencia El fuego Ya no me traje Otra de visión Nocturna Oh salieron dos Salieron dos Muy bien Ahorita no me hace nada Ahorita no me hace nada Así es que Y se acabó La espada Pero ojo Aquí tengo otra A ver tengo Protección Contra explosiones Proyectiles Fuego 1 Y proyectiles Está muy bien También La arma Que tenemos aquí Llevamos ya Cuatro 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 No me hace nada A mí no me hace nada Muy bien Cuatro Bien Bien Vamos bien Vamos bastante bien Así es que necesito Que spawnen más Lo que A ver Vamos Por aquí Por aquí Vamos a Planar Necesito que salgan más Necesito que salgan más Así es que Después de este episodio El episodio número 33 Vamos a irnos ya Allá al spawn Para juntar el diamante El diamante Y hacer nuestra Ampliar más lo que es Allí el spawn De los skeletons Para poder Este Tener nuestra Granja de experiencia Y de Ítems Que es en este caso De aguestos Y Y Y Flechas Que necesitaremos Muchas flechas Para el Wither Y mucho más Para el Ender Dragon Que también Si nos sale un buen Encantamiento De un arco Que quiero hacer Con que nos salga infinidad Me conformo Porque ahí tengo Un libro Encantado de Aspectos de Fuego 2 La cual También está Mucho mejor Y Y Podríamos tener Este Flechas infinitas Y con fuego Entonces Sería muy bien Hay que arriesgarnos A perder niveles Nivel 30 Para que nos salga eso Así es que Vamos Vamos Necesito que salgan más Necesito que salgan más Como les iba a comentar En este episodio En este episodio Pues nada más eso Venimos por Las barritas de Blaze Y nos falta Explorar todavía Una parte Para ver si Encontramos Más cofres Aquí En Estaría mejor Así va a estar mejor Siete Nada más Llevamos siete Ok Están saliendo más Necesito Tres más Necesito tres más Ya Siete Ocho Llevamos ocho Se me Se me ha acabado La Resistir El juego Solamente Venía por diez Venía por diez Ahora si Voy a juntar un poco De experiencia Vamos a ver Ah Necesito marcarlo Necesito marcarlo Necesito marcarlo Este sería el dos Porque el otro es el uno Vamos a ponerle aquí Spawn Dos De que De Blaze Así Vamos a ponerle un color Así Muy bien Vámonos De nuevo De regreso A casa Cierra por aquí Y vamos a ir Quitando todo El cuarzo Que necesitamos Ya nos faltan cinco niveles Lo cual está muy bien Lo vamos a completar De volada Y A ver Vamos 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 Este por aquí De cuarzo Llevamos nivel veintiséis Más cuarzo Por eso es que Es bueno guardar Todo lo que Es cuarzo Porque lo puede necesitar Pues en estos momentos Por aquí Por aquí Por aquí Veintiséis 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 Ah no Porque ahí me puedo caer Puedo vender un gas Me avienta Y pues Pelamos Morimos Se me va toda la experiencia Y pues No 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 Por aquí Aquí tenía el otro cacho Que dije Lo voy a guardar Voy a guardar Nivel un siete Muy bien Tres niveles más Tres niveles más Estaremos satisfechos Muy bien Ya no hay nada más A ver Esta posición de rapidez ¿Hacia dónde era mi salida? Era derecho 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 Vámonos Vámonos Por aquí Vemos hacia allá A ver Creo Que sí Era por aquí Derecho 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 A ver Así dónde está el por Es que no es posible No es posible Que no haya podido marcar Lo que es Ah pero Pero no hay problema No hay problema Si no marqué el portal Pero encontré la salida Así es que No hay problema No te lo marco Lo que tuve que haber hecho Primero Así es que Nada Por aquí Por aquí Por aquí Si era más abajo Si 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 era más abajo Pero puedo morir aquí A ver Si no me muero Uy Estoy A mi corazón Ya no vuelvo a hacerlo Para la otra Recordaré Traer Las que son Las escaleras Así es que Vámonos Vámonos Derechito Será por allá Así es que Trataré de que No venga nada Y muera Estamos A muy pocos toques Yo diría que a dos No creo que Recuperemos todo esto Veintiocho Vamos Vamos Bien Ahora no sé Si encantar El pico A nivel Treinta O Quince Quince y quince No O Lo que salga Más productivo Es que es arriesgarle Arriesgarle A ver que nos sale Entonces Pues si Es cosa de pensarle Porque te puede salir Inrompible O Eficiencia Eso no No está muy bien Necesito más Aquí hay más ¿Qué pasa ahí? Muy bien Ya ahorita llego A lo que es Nivel Treinta Un nivel más Un nivel más Unos cuantos Cuarzos más Y llegaré a la meta Así es que Vamos a minar esto Espero que con esto Podremos llegar A nivel treinta Así es que Vamos por aquí Ahora vamos a taparle Ah Pero como ayudan Las pociones Así es que Vamos por aquí Y Ah Por cierto Si ya después Pues creo que La serie de Lo que es El mapa de aventuras Lo estaré haciendo Pues Lo que es Pues sí Ya nada más Que termine La La serie Oh Dios Dejame contar esto Ok Turpe No traigo un arco Necesito Un arco Un arco No tengo resistencia Al fuego Si no me interesa Nomás Tengo un nivel treinta Y me voy Y dejaré los demás Que quede Muy bien Vámonos Vámonos Porque este No me está gozando Lo que es No me voy a matar No Narco Ven acá Ven acá Uy Ven acá Ven acá Ven acá Bueno ya No lo dejamos Vámonos Vámonos Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Uy Uy Nada No me hace nada No me hace nada Vámonos Vámonos Por aquí Por acá Ok Ok Está jalando muy bien La verdad es que no tengo la Hasta el momento Y ya encontramos Vámonos Lo comamos un poco Bueno ahí sí Lo dejo aquí donde el destruyo El otro Gas Aquí Muy bien Vámonos Vámonos Corriendo 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 Necesito traer también Y Lo que es el Lo de las pociones Voy a ponerlo ahí Unos cuantos Decorar aquí también Lo que es La casa del Nether Ahí volvió a aparecer aquí Es lo que no me gusta Vamos a cargarte Ya cuantas veces He destruido ese portal En creativo Y Sigue apareciendo Pero bueno Ya se va a quedar así Si es que pues nada Vámonos Vámonos Ah Por cierto Les quería enseñar Esto Lo que llevamos ya Aquí Es la Supergranja De pollos La cual va creciendo Calculo que tengo Alrededor de unos Treinta Cuarenta Pollos Por ahí Y pues nada Vamos a seguir Porque necesitaremos Muchas flechas Así es que Cada episodio Al final O antes de empezar Iré a ver Cuantos van Ya para tener más Por cierto Que aquí Ahorita No sirve esto Entonces pues No va a servir Nada de los cofres Ah no Si sirve Si sirven los cofres Si sirven los cofres Que luego se buguea Mucho Esto Tengo un huevo Porque el otro Ya los he hecho allá Y nomás Aquí como Tres pollitos Esto por aquí Mira en esta escalera Me las voy a llevar Pero bueno Hasta aquí Ah no 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 Hasta aquí nada Hasta aquí nada Yo hasta aquí Voy a encantar Primero el pico De diamante A ver ¿Por qué? Porque si En pico de diamante A nivel Que salga a nivel 15 16 Por ahí 17 Muy bien Esperemos que nos salga Fortuna Fortuna Si Eso Y tenemos Ahí tenemos Fortuna y eficiencia Vamos a recuperar En el otro Episodio Así es que Pues ahora si Ahora si me despido Pues muy feliz Porque A ver Dejame poner esto Por aquí Lo cambiamos Y ahora si Tenemos nuestro Pico de diamante Encantado con Fortuna 1 Y Eficiencia 2 Entonces Muy bien A mi parecer es Un buen encantamiento Así que pues nada Hasta aquí lo dejamos Y yo me despido Y los veo Hasta la próxima Mi nombre es Mister Alex Ro Y nos vemos Bye